hola chicos vamos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez les voy a enseñar cómo instalar afnaf word si ustedes me lo van a pedir bueno aquí ya lo tengo como podrán ver y si funciona muy bien bueno para primero para instalarlo se tienen que ir a google a google perdón por si oyen algunos gritos es que es mi papá tienen que poner afnaf word ahí les va a aparecer para que lo puedan escribir le dan si les aparece apk o descargar le dan en uno de estos dos pero yo puse apk le dan así para instalarlo y aquí les va a aparecer algo como que de afnaf descargar afnaf word un 1.0 para android le dan ahí como podrán ver ya yo ya lo tengo instalado no lo quiero borrar para que les enseñe si les dice algo de última vez no otra cosa le dan en última versión y le dan en descargar le dan en descargar y ya deja pongo aquí con copiar el vínculo chicos por si quieren hacer estos propios links esa es el copiar el vínculo así que espero que les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse y compartir así que nos vemos en un próximo vídeo chao